Hola y bienvenidos a la edición del domingo 13 de enero de 2019 de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. El presidente operativo de Gearbox, Randy Pitchford, acaba de ser demandado por el propio ex abogado de la compañía, Wade Callender. La demanda se acaba de hacer pública y denuncia que Randy Pitchford nunca declaró un bono de 12 millones de dólares y además de poseer pornografía infantil. De acuerdo a lo que se sabe, la suma de los 12 millones de dólares fueron por parte de un bono de Take-Two Interactive que, de acuerdo a los abogados de Callender, estaba planeada para repartirse entre los empleados de la compañía como bono por regalías de la marca de Borderlands, pero únicamente fue recibido por Pitchford. Como parte de esta demanda, Callender acusa a Pitchford de que en 2014 olvidó una memoria USB en donde no solo había información sensible de Gearbox con sus relaciones entre 2K Games, Sony, Sega y Microsoft, sino que también se encontraba una carpeta con una colección de pornografía infantil. Inclusive, Callender acusa a Randy de que planeaba fiestas privadas donde adultos exponían a menores para el disfrute de Pitchford. Por otro lado, Wade Callender fue demandado por la propia Gearbox hace un mes debido a que este solicitó un préstamo hipotecario, vacaciones con su familia, suscripciones a un club de armas e incluso compra de estas mismas a la compañía, pero nunca lo pagó. Por eso mismo se le acusa por fraude además de destruir la evidencia. No es la primera vez que Gearbox es objetivo de demandas, pues recordemos que hace unos años fueron demandados por el terrible resultado de Alien Colonial Marines, pues Sega los acusó de desviar toda la inversión del juego al desarrollo del propio Borderlands 2. ¿Será que la compañía esté en graves problemas después de esto? Su último juego, Battle Burn, tuvo un terrible desempeño en ventas, y hace poco distribuyeron We Happy Few, que tampoco tuvo el éxito deseado. Randy ha mencionado en diversas ocasiones que Borderlands 3 está en desarrollo, pero nunca se ha mostrado nada al respecto. Como si Fallout 76 necesitara más problemas, algunos jugadores encontraron una habitación de programador dentro del juego. Esta habitación permite encontrar todos los objetos dentro del juego, incluso una Power Armor especial que aún no aparece oficialmente en Fallout 76, así como el único personaje humanoide dentro del juego llamado Woobie. En realidad no es difícil encontrar este lugar, lo difícil es entrar en él, y algunos jugadores debieron utilizar estrategias poco legales para hacerlo, y además pusieron a la venta los objetos encontrados ahí. Bethesda ya ha empezado labores de limpieza y ha bañado a las cuentas que han accedido a esta habitación por tener un archivo corrupto, y ha dejado congelado el acceso al juego a los culpables hasta que confiesen cómo llegaron dentro del lugar. El futuro está en la nube, y parece que tanto Amazon como Verizon creen en un futuro solo en línea. Según reportes de The Verge, Amazon seguirá los pasos de Google Stream y ya se encuentra desarrollando un servicio de suscripción que permitiría el acceso a juegos en streaming desde la nube, más o menos como lo ofrece ya PlayStation Now. Se supone que este servicio estaría disponible hasta 2020, y Amazon ya se encuentra en contacto con algunos publishers y desarrolladores para empezar a armar la biblioteca de juegos que estarán en el servicio. Por su lado, Verizon también está interesado en este mercado, y se encuentra en periodos de prueba alfa para su servicio Verizon Gaming, que estará disponible para quienes tengan un Nvidia Shield, pero se espera que también esté disponible a futuro en otros dispositivos Android. Además, se dice que ya tiene una lista de 135 juegos entre los que se encuentran Fortnite, Red Dead Redemption 2, God of War, Battlefield 5 y Destiny 2, aunque algunos parecen tener ya sea exclusiva temporal o ser únicamente placeholders. La cuenta oficial de Bungie, estudio creador de Destiny, Halo, Myth, entre otros, acaba de revelar que han conseguido hacerse de los derechos de Destiny y terminará su asociación con Activision Blizzard. Recordemos que Destiny fue el primer proyecto de Bungie fuera de Microsoft y después de la serie de Halo. El proyecto de Destiny consistía en un plan a 10 años con Activision para publicar una serie de juegos estilo MMO dentro de este universo. El primer juego tuvo una gran aceptación por parte del público y la crítica, pero el segundo juego ha tenido muchos problemas, retrasos y una mala recepción por parte del público, tanto que para su tercer mes de salida ya había perdido el 80% de sus jugadores base. Esto tuvo consecuencias para el equipo, y después de 8 años de iniciado el acuerdo, parece que Activision no tiene más interés en seguir publicando la serie, por lo que Bungie acaba de comprar los derechos de la franquicia y ellos mismos serán quienes publiquen los próximos juegos. La cuenta oficial de Battle.net reveló que sus servicios con Destiny 2, en su versión para PC, seguirán siendo los mismos y no habrán cambios al respecto, por lo que si juegan en la PC no deberán preocuparse porque no tenga soporte. Habrá que ver cuál será el futuro de la serie y del equipo que no solo creó Halo, sino que también popularizó por unos años a los MMO en consolas, algo que no se había logrado hasta el momento. El año pasado la compañía China NetEase invirtió 100 millones de dólares en Bungie, para formar nuevos estudios y propiedades intelectuales, por lo que no dudemos que nuevos proyectos estén ahora en desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria donde van a poder encontrar más contenido como este. Yo los espero el próximo miércoles con una edición más de Langaria Express. Stay Metal.